Así rápidamente. Bueno, en derivados lácteos, se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí, sí, sí. Sí, sí se está apreciando, Lucesita, gracias. Ok. Entonces, este, bueno, pues vamos a ver el tema de yogur, manjar blanco, queso fresco pasteurizado. A ver, seguimos. Bueno, ahí va el saludo, pues, de nuestro economista Rogelio Javier Juan Maní Carvajal, director ejecutivo de Agro Rural, el ingeniero segundo José García Ramírez, jefe de la unidad de cadena de valor agrícola y ganadera, y el ingeniero Carlos Miller Malpartida, jefe de la unidad Zona Lima, y quien les habla, ingeniero Luz Garatea Ibar, especialista en competitividad 4 de la unidad Zona Lima. Bienvenidos a la charla virtual, saludos cordiales. Bueno, el objetivo de este evento, pues, es aprovechar la producción de la leche para transformarlos en la cadena de valor de yogur, manjar blanco y queso fresco pasteurizado. Elaborar y producir productos competitivos, elevar el nivel de productos ininstantáneos, mejorar la calidad de vida de los productores de leche. Entonces, la leche, bueno, como todos sabemos, es un líquido secretado por las glándulas mamarias de las hembras de los mamíferos tras el nacimiento de la cría. El líquido de composición compleja, blanco, opaco, de sabor dulce, un pH próximo a la neutralidad. La composición, estamos en agua entre 86 a 90%, grasa 2.5 hasta 5%, proteínas 2.5 a 3.5%, carbohidratos como 4.8 a 5%. Y en minerales, ahí tenemos calcio, 125 miligramos por 100 mililitros, fósforo, 95 miligramos por 100 mililitros, magnesio, 12 miligramos por 100 mililitros. Vamos a elaborar el yogur, la definición del yogur, pues es la leche coagulada obtenida por la fermentación láctica mediante la acción del Streptococcus termophilus y Lactobacillus vulgaricus. Los microorganismos, pues deben ser viables y estar presentes en el producto a consumir. Bueno, los beneficios, pues son que regenera la flora intestinal, mejorando el funcionamiento del intestino, mejora la digestibilidad de la lactosa, excelente fuente de calcio, fósforo y potasio. Bueno, ese es el yogur frutado, unas fotos, tipo yogur, hay tipos, diferentes tipos de yogur, ¿no? En función a la materia grasa, cuando es entero mínimo 2% de grasa y cuando es descremado máximo 0.05% de grasa. De acuerdo a la textura, pues yogur bebible, yogur batido y yogur aflanado. Bueno, ahí tenemos la elaboración del yogur, tenemos la leche, vamos a elaborar con 4 litros de leche, a los cuales se le adiciona 100 gramos de leche en polvo y azúcar 380 gramos. Esto lo vamos a llevar a pasteurizarlo, ya que de la ubre sale a 32 grados, más o menos. Entonces lo pasteurizamos para, pues eliminar los microorganismos durante el ordeño, puede estar también el animal enfermo, entonces llegar, se debe llegar a 85 grados, ¿no? A veces por 10 minutos, luego vamos a hacer el enfriamiento, ¿no? Ahora esa, este, luego hacemos un enfriamiento hasta 43 grados. En este enfriamiento, es que vamos a añadir el fermento del yogur, que le llamamos la inoculación, ¿no? Y entonces hacemos la incubación siempre a 43 grados, mínimo 4 horas, ¿no? Y luego se va a enfriar, ya ha pasado ese tiempo, hacemos el enfriamiento a 4 grados centígrados. Entonces, a esto le podemos añadir, no le vamos a añadir la pulpa de la fruta, así como está, sino preferibles que lo, hagamos una mezcla, ¿no? De la, de azúcar, por 850 gramos de azúcar por un kilo de fruta, estamos a 80 grados por 3 minutos, un tratamiento térmico. Y esto va a inactivar las enzimas, ¿no? De la fruta y también el libre de microorganismos ya, se entra ya al batido. Y podemos añadir colorante, saborizante, según gusto o de repente ya no, ¿no? Según, según sea el, este, digamos, si la gente prefiere sin colorante, sin saborizante, si quieres simplemente la fruta y así va, ¿no? Entonces, ¿no? Envasamos y el almacenamiento y durante la comercialización siempre a 4 grados bajos, a 4 grados cero. Y cero centígrados. Bueno, eso es, ya, respecto al yogur, ahora vamos al manjar blanco, que es un producto obtenido por el calentamiento y concentración de una mezcla. Está constituida de leche entera, más el azúcar, o sacarosa, y también a veces, y también se utiliza glucosa. Entonces, acá tenemos la leche, la leche, tenemos, vamos a preparar un litro de leche. Para este litro, vamos a añadir medio gramo de bicarbonato de sodio. Luego hacemos el calentamiento a 70 grados. Le ponemos azúcar, 220 gramos, glucosa, 20 gramos, y vamos a estar moviendo, ¿no? Constantemente se tiene que estar moviendo, ¿no? Y entonces, este, a más o menos 85 grados va a estar allí. Y luego cuando ya, si no, si tenemos brixómetro para medir el azúcar, pues llegamos a 72 grados, y ya estaría, ¿no? El punto final, ¿no? Para ya hacer el envasado. O hacemos la prueba en el vaso de agua también, cuando ya, no sé, la gota del manjar blanco ya no, si ya no se deshace, mantiene su forma dentro del agua, del vaso de agua, también ya habríamos llegado al punto, ¿no? Y entonces, este envasado, lo hacemos a 70 grados y luego hacemos un enfriamiento, ¿no? Lo ponemos en al oreo y un enfriamiento algo rápido. Y esto sí no necesita refrigeración, ya entra almacenamiento y luego a la comercialización. Entonces, ahí lo vemos, este, el agitamiento tiene que ser constante, mover, ¿no? Hasta, hasta hallar la concentración. Bueno, ahí también se ve cuando ya están envasando, se desinfectan los envases, todos debidamente uniformados. Y luego también, lo ideal sería, pues, envasarlo también así en frascos de vidrio, ¿no? Y ya va almacenamiento. Eso es respecto al queso fresco pasteurizado. En la sierra mucho se, simplemente, este, no se pasteuriza, pero como les digo, en unas ferias que hemos organizado, pues, estamos hablando del año 2004, o 2000, sí, por esos años, este, trajimos las muestras, ¿no? Y casi nadie pasteurizaba en ese entonces. Entonces, este, por eso es que, hemos preferido ya, pues, recomendado que lo pasteuricen, ¿no? Entonces, se utiliza acá, pues, los fermentos lácticos, el cloruro de calcio, el cuajo y la sal, ¿no? Y en este proceso, este, depende, ¿no? Si hay, por el proceso de elaboración hay queso fresco, hay queso madurado, hay queso fundidos, y por la consistencia, hay pasta blanda, pasta semidura, por el porcentaje de humedad, ¿no? Mayormente, entre 52 a 65% es pasta blanda, y cuando la humedad está en 39 a 51%, pasta semidura, y menor a 39%, pasta dura, ¿no? Por el contenido de grasa y doble crema, mayor a 60%, mantecoso o crema de 45 a 60%, semimantecoso entre 25 a 45%, magro de 10 a 25% y descremado menor de 10%, respecto a la grasa. Entonces, acá, en la elaboración del queso, con 10 litros, nosotros pasteurizamos a 72 grados por 15 segundos o a 63 grados por 30 minutos. Ahí van la pasteurización rápida, es a 72 grados, y la pasteurización lenta a 63 grados por media hora, por 30 minutos. Entonces, ahí, bajamos la temperatura, acá es muy importante el termómetro, cloruro, entonces, lógicamente, con todas las condiciones de higiene, ya que todo lo que es lácteos son altamente perecibles, entonces, tener todos los cuidados que, ¿no?, del protocolo, el uniforme, los materiales, todos desinfectados, todos, ¿no?, esterilizados, todo lo que vamos a utilizar. Entonces, acá, vamos a añadirle el cloruro de calcio, 1.8 gramos para 10 litros de leche, y luego le añadimos ya el cuajo, ¿no?, 0.25 gramos de cuajo para 10 litros, se disuelve previamente en poquita agua con pizca de sal, y esto le vamos a añadir siempre manteniendo a 35 grados de temperatura, y de 45 a 1 hora, 60 minutos, se realiza la coagulación. Después hacemos el corte de cuajada, y el tema de acá es que generalmente la pasteurización no lo realizan, lo hacen en campo, ¿no?, a veces los productores orbeñan y de frente pasan a la coagulación, ¿no?, pero es importante la pasteurización, creo, es muy necesario por la calidad del producto. Entonces, para preservar la calidad del producto. Entonces, la coagulación, 45 a 60 minutos, el corte de la cuajada, generalmente se utilizan liras, ¿no?, sino con, nomás con cuchillos también, ¿no?, pero, bueno, el reposo, 5 minutos, primera agitación, es suave, de 10 a 15 minutos, y se hace el primer desuherado, una tercera parte del volumen se quita en suero, ¿no?, un tercio sale en suero. Luego hacemos, calentamos agua de 65 a 70 grados, y entonces eso le añadimos, ¿no?, a lo que le llamamos las partes sólidas que quedan, ¿no?, de la cuajada, y estaremos ya máximo llegando a 38 grados, centígrados. Hacemos la segunda agitación, el segundo desuherado, y entonces luego hacemos, le ponemos sal de 18 a 25 gramos de sal por kilogramos de granos de cuajada, ¿no?, y entonces el moldeado, luego hacemos el volteo en una hora y el almacenamiento a 5 grados, este es queso fresco pasteurizado. Y eso es en forma práctica y sencilla y las cantidades ya pues se duplican, se triplican y ya cualquier duda, cualquier consulta, estamos allí para servirlos en ese teléfono o en el correo. Muchas gracias.